muy buenas noches familia bienvenidos sean todos a este su podcast favorito del deporte del pico y las espuelas cualma el picoteo chat no van a ser aquella gente aquellos van a ser que cucarachero familia bienvenido a su boca favorito bienvenido a nuestro canal recuerden darle like al contenido suscribirse hoy tenemos unos invitados unos invitados que entiendo que nos van a dar muy buen contenido antes de presentar a mis invitados vamos vamos a presentar a nuestros auspiciadores oficiales nuestro primer auspiciador oficial es diamond pool services van a ver la información por aquí a mi lado derecho hay ven el número de teléfono todos los servicios que ofrecen esa gente son expertos en piscina también trabaja lo que es mantenimiento residencial y comercial si usted tiene una propiedad y quiere ponerla al día no duden comunicarse con los expertos de diamond pool services tenemos otro auspiciador oficial y es j y ese agro pet con sus dos sucursales una ubicada en aguabó la otra ubicada en el pueblo de ceiba ahí está la dirección ahí está su número de teléfono no duden comunicarse para cualquier producto que necesiten para su mascota ahora sí sin más preámbulo voy a presentarle a nuestros invitados de esta noche tengo a mi mano derecha al señor agnel fuentes un aplauso a su lado se encuentra nada más y nada menos que el señor gordo castillo calidad de panelista día 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 el señor o mi ramos el gran moreno un aplauso para moreno familia señor o mi ramos quiere unas palabras y vamos vamos a pasar con él esto esta parte vamos a hacer un segmento serio dentro del programa porque entendemos que lo amerita adelante o mi ramos bueno este nada familia y a todos los que nos ven como sabes está corriendo por las redes sociales un vídeo de nuestro amigo y gallero de la mata de nuestros pilares el gran yunito sidrita está pasando por un momento difícil de salud y nada quise traer por lo menos un minutito del tiempo de nosotros para que nosotros los galleros sacamos saquemos un ratito para poner a nuestro amigo yunito en un círculo de oración pidamos mucho por su salud ese es un hombre que siempre está apoyando la gallística y apoyándolo las causas que en realidad lo necesitan y necesitamos este en este momento por lo menos la oración fuerte por él para que Dios ponga esa esa mano y salga y salga de esa situación salga victorioso nada queremos que pues que estemos ahí mano a mano con él y en el momento que que lo que también necesite de donde nosotros los galleros pues con nosotros estemos ahí firme que como él siempre ha estado con nosotros nada yunito pronta recuperación saber que estamos contigo y nada Dios es el guía papá adelante adelante y que en nombre de Dios salga de esta prueba pronto y siga jugando gallo muchos años más y lo que tú le sigues a los gallos demuéstralo ahora demuéstralo ahora demuéstralo de raza ponte en pie de cría y vamos por encima estamos contigo estamos contigo no estás solo papá exactamente cuenta con nosotros un aplauso para yunito sidrita oigan familia vamos a lo que vinimos hay un evento que se aproxima en el mes de abril el Royal Rumble número 5 eso es el domingo 21 de abril el pesaje cara a cara cazando a la una en el club gallístico de Nahuau este evento es traído a ustedes por el señor Arnel Fuente pero hay dos protagonistas hay dos protagonistas y los dos protagonistas son nada más y nada menos que el señor Gordo Castillo aquí presente y campeón de la pasada edición campeón de la pasada edición uy interesante defendiendo 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 el título y su retador el señor Luis Rodríguez el señor Luis Rodríguez no está con nosotros pero viene siendo el retador clamante retador clamante retador señor es acá Arnel y que pasó con Luis que no vino pues la nena parece que vino de Estados Unidos y le está compartiendo con ella pero lo esperábamos por aquí como quiera eso fue Gordo seguro yo espero que el día de la actividad no me deje como me está dejando aquí bueno yo no creo que Luis se vaya a tirar esa Luis es un tipo Castau y que demuestre el calibre pero Castau ah no bueno dijiste que la nena está con la nena y eso ah pues está bien es que tú me estás diciendo que es Castau y que se yo pero no está aquí ah y que con y es un Royal Rumble es la pendejada Luis dijo que iba a sacar la cara por mí porque en el Royal Rumble pasado yo fui el que el retador de Gordo y Gordo fue y cogió el micrófono allí y retó a Gordo y Gordo fue Gordo salió con la esa es cogió el micrófono y dijo no yo quiero retar a Gordo para el año que viene así fue así fue Gordo salió victorioso o sea hay que ser realista ah pues parate yo no sabía eso entonces entonces el primer tu a tu el Royal Rumble pasado fue con con Omi bueno fue con Barca a la Playa que en paz descanse y yo como como cuidador de los gallos ok y se alzó victorioso Gordo Castillo salimos victoriosos ese día gracias a Dios era un tu a tu de cuantos gallos era de tres pero salieron si salieron tres peleas salieron tres peleas salieron tres peleas salieron tres eran cinco salieron tres él ganó dos yo gané uno dos a uno ganaste y te llevaste la faja la faja la faja se nos quedó que de hecho se me quedó hay ufa hay ufa pero está bien pero el hombre el hombre dio cara oye un diablo Rodríguez dice que se retrate mucho con la faja que eso es lo último que va a hacer con él eh diablo yo tenía yo tenía todos los dedos señalados por haber dejado la faja pero al Luis no llegar se olvidaron de eso se quedó con la tensión él si si eh adiandre mira este gordo y ya tienes los pesos seleccionados pues mira como este programa la él sabe la promo se hizo desde mucho tiempo antes a él le pasó porque yo solo dialogué también pues tú sabes que uno quiere competir con lo mejor que uno tiene acércate acércate al micrófono tú sabes que uno uno tiene que competir con lo mejor que uno tiene y en este momento pasó tanto tiempo que los gallos han ido mejorando y a él le pasó también pero esta semana pues le daré los pesos y los pinches para volverla a cuadrar es por marca y por peso marca y peso exacto y el armadura a la pata a la pata como el coliseo medio si si el buen gallero no busca la histería tiene que ir ahí como es no y Luis es tremendo armador así corto y dedicado trabajador también y hablando de eso como se ha traído en este podcast últimamente la modalidad de de los gallos prestados de de que cogen pautas con otros gallos y eso este los gallos son tuyos si claro son de cuido tuyo son castados por ti son gallos de cuido tuyo este los que vas a echar pues mira el que me conoce a mi sabe que yo me caracterizo por tener mis animales mío personal cuido gallos cuido gallos y cuido más de lo que de lo que son míos propios pero siempre compito con los míos porque no creo que que es bueno tú llevarte algo con algo ajeno porque no sabe como que no hay orgullo pero ven acá homi porque tú tiraste eso de que gallos prestados abren caro no no yo fui enfático con lo que dije que se ha traído eso es más voy a interrumpir esto voy a interrumpir este podcast ahí está ahí está mírame mírame tú tú invitado pasado que cogiste pautas sin yo no estar aquí ¿cuál es el nombre? Ariel Mejía te tengo te tengo mi contestación hoy cuando viniste a hablar de que de los torneos vamos a volver a batir lo mismo homi no te dejes por de fuerte puñeta yo sigo y reitero tú no hiciste lo que yo hice yo te dije que yo gané dos torneos con los mismos gallos otra cosa ya al otro día de salir el podcast te mando un video todavía sigo esperando que a diablo te dije tengo tres gallos marcas de junio no has dicho nada se acerca el Royal Rumble estás dándole pautas al torneo de castador pero no has dicho nada del Royal Rumble ¿qué vamos a hacer? o estás esperando que Bebo te venga auxiliar o qué está pasando no sé Bebo al tremendo gallero lo respeto como gallero pero ahora esto se trata de que los gallos en la marca debajo del ala dicen homi ramos sacate tres gallos que digan Ariel Mejía yo sé que tú no cuidas gallos porque eso te queda grande pero por lo menos de los que Bebo te cuida vamos a darle lo que la gente quiere en el Royal Rumble y ahora yo te dije que tú ibas a hacer la parte B y que te iba a mandar destrozado para allá más nada te digo esto es que del lado A soy yo ah y afílate que te queda poco en el ranking ya lo que te va a hacer en el recuerdo más nada te digo este hombre vino a morar como tú eres político tenías que debatir ese día conmigo no hablar solo otra cosa este saliste estirando mucho 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 y te gastaste ahora el que va a tirar soy yo papi agárrate que a mí te vas a hartar la puñetazo una pregunta eso fue escrito y estudiado no papi eso era de la mata papi tuvo tres semanas para hacer y otra cosa de ese podcast quiero felicitar a Dominic traiste un contenido de verdad espectacular te felicito saludos a Dominic también porque él dijo algo unas pendejaces de traje y que de la nevera y que se yo de calor y frío yo no lo pongo en duda oye yo lo estoy trayendo a colación mira pero vamos a volver a Royal Rumble eso está interesante Ariel mándame por la línea 2 a ver si cuadramos esto estaría bueno en el Royal Rumble con los Castillo versus Luis Rodríguez y Gallo Ariel Mejía versus Homie Ramos sería duro estaría duro y sin planificar mucho eso salió orgánico aquí del picoteo chat yo sé que Ariel va a sacar la cara hoy y le va a zumbar a Homie pero chico si en el Royal Rumble pasado la pava nunca apareció ¿cómo es? ¿qué va a aparecer en este? ¡Ea diablo! yo tú me ajusto los pantalones el hombre te está tirando para la cabeza mira este año ¿qué es lo que hay este año? no hay sancocho hay pernil este año hay arrocito con gandula peor que se va a comer con nosotros olvídate de eso te queremos Ariel ¡Ea diablo! esto se odió mira volviendo al tema de Gordo Castillo con Luis Rodríguez Gordo los gallos que tú vas a llevar son gallos castados por ti castados por mi castados por mi con mi pinche y y los que va a llevar Luis Rodríguez ah pues ya ahí yo no sé de verdad que no sé porque yo he escuchado por ahí que lo quieren reforzar cierren 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 ¿quién lo quiere reforzar? queremos saber eso ¿cómo es eso? bueno yo escuché aquí el picoteo ya se habla con nombre y apellido con nombre y apellido mira yo escuché me llegó a mis oídos que Gaby lo quería reforzar ¿cuál Gaby? Gaby y Emma lo querían reforzar ¡Gaby y Emma! espérense que esto está caliente ¿cómo es eso? entonces yo tiré una pullita a un estado que pusieron en las redes mordieron el anzuelo en la jugada de y el lunes pasado llegaron a la gallera preguntándome que qué peso y marca yo tenía ¡eh! allá habían 200 personas porque yo me mordieron el anzuelo en Joaquina pero pues me llevé el sobre creo que les gané una vez o sea que tú estás ready para cualquiera o sea que le puedes recoger el gallo donde él quiera porque yo trabajo para competir ¡eh! diablo esto que está color de hormiga brava ¡luy! 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 Luis Luis tú tenías que estar aquí hoy mano de corazón mira de pana vamos para encima de pana de pana que después que haya igualdad de condiciones que vaya en Cajedani yo se los voy a echar como quiera ¡eh! ¡diablo! ¡no se jodió aquí! que vaya en Cajedani Juan y donde quiera yo como después que haya igualdad de condiciones van a pelear yo te voy a decir algo Luis si tú vas a venir aquí yo voy a venir contigo para que tú le respondas a gordo no te puedes quedar así y yo no Luis va a contestar olvídate de eso otra cosa tenemos un chat de tres personas Arnel como dice Luis y ese comió piña otra cosa tenemos un chat de tres competidores están los dos competidores y Arnel ¿verdad? este él dice no hace poco dijo que si no me gusta yo no la voy a echar que si esto que si aquello Arnel es testigo que yo le dije mire caballero si pesan lo mismo y tienen la misma marca el tuyo puede estar colorado que van a pelear sabe que no no es para que no haya acomodadera porque esto es un reto ¿me entiendes? si hay igualdad de condiciones los gallos van a pelear así el tuyo se vea mejor que el mío una onza para arriba y una onza para abajo sí sí porque él me dio a entender como que no porque si no me gusta yo no la he hecho y me lo ha dicho más de una vez uy pero yo entiendo que cuando tú y yo hicimos el reto a través de la foto y se fue coordinando con tiempo que con eso no debe haber para 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 ahora tú me dices si el mío es muy grande párame eso ahí dale suave gordo tú me quieres decir que tú estás viendo como un nebuleo como que estás tarteando el hombre primero me dice que si no le gusta no la hecha y luego no llega hoy aquí no yo no creo yo no creo eso lo que falta lo que falta es que no llegue el 21 allí en Aguado yo no mira yo no yo no creo eso de Luis eh Luis tú sabes que yo te he visto a mí bien bravo todo el tiempo en la gallera pero pero coño me pone a dudar porque no llega hasta aquí hoy entonces el hombre me dice todas esas cosas y yo como que tú sabes me pongo en duda pero tírame por la línea 2 a ver si cuadramos la contestación a esto y que esto no le llegue a nadie en el chat espérate guardi tú de verdad están dudando del hombre porque de verdad yo lo conocí el hombre serio el hombre serio y bravo pero y entonces donde el coño está mano no sé hoy pero el tener un compromiso hoy con la nieta vos lo puedes interpretar que Luis tiene miedo pero yo el problema es que no es solamente que no se presentó lo que causa la duda es que llámalo para ponerlo en vivo llámalo 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 vamos a llamarlo aquí dale que se joda pégalo pégalo ahí está ahí está eso es así esto lo resolvemos ahora te estamos llamando Luis Rodríguez ahí está yo lo voy a llamar fe venga a ver dale espera deja que termine oye vamos ya hablamos un poquito de lo que es el tú a tú hablamos un poquito de de una de unos incidentes que han pasado ¿verdad? el señor Lomi Ramos le lanzó un reto aquí a Gallo Javier Mejía con lo que Castillo se expresó acerca de lo que ha visto y lo que ha sucedido en los últimos días hay algo más que quieran añadir Ángel hay algo más que tú quieras añadir de este evento este es un evento que ya esta es la quinta edición ¿verdad? los primeros cuatro fueron todo un éxito en este quinto esperamos más éxito todavía con este caballero que está aquí que va a demostrar que tiene animales de calidad como siempre y Luis Rodríguez que va a demostrar también que es un tremendo armador y tremendo gallero pensamos que va a demostrar no estamos seguros en este evento viene mucha gente de todas las partes de la isla yo he hecho ya catorce visitas todavía falta un mes para el evento voy a hacer mañana tengo dos visitas que hacer el domingo voy a hacer dos más así es que me estoy moviendo para llevarles un evento de alta gama ya ustedes saben mi gente como siempre Arnel Fuentes promotion el tipo se enfresó ahí en la dura en la dura en la dura Arnel este cuéntame un poco cuéntame un poco acerca de ti este sabemos que eres el organizador de Royal Rumble que está en la quinta edición yo te estoy acabando de conocer ahora mismo pero hay mucha gente en el deporte del pico y la es por la que te conoce ya y por lo que pude investigar y lo que pude ver se destaca mucho en lo que es promover el evento y y atraer las masas atraer las masas pero aparte de eso que hace Arnel Fuentes Arnel Fuentes Gallero Arnel Fuentes Casta Gallo que hace Arnel Fuentes bueno yo hago todos los roles hago todo para mi yo casto crío cuido armo juego no estoy jugando mucho volumen por el momento por unos compromisos personales que tengo unas metas porque en verdad en esto yo soy solo pero como me dijo el invitado pasado que tiene 4 o 5 años con problemas de encaste no mis animales mis animales se sirven oye pero pero Arnel Arnel es Arnel es Gallero Internacional también Arnel viaja y eso o Arnel es más Arnel es Gallero demostrado o es más farándula oh eh a diablo yo creo que eso fue una culpa que tu me quisiste tirar no 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 para para te lo voy a contestar te lo voy a contestar de esta manera para que te exprese está bien no te lo voy a contestar a ti a ti a ti la cámara me está mirando yo estoy de por medio yo estoy de por medio así que me gusta cuidado ahí escúchame bien te dije que que se pica se pica no me pique yo te voy a poner los puntos claros ah diablo yo soy para ti lo que tú lo que tú piensas pero yo sé lo que yo doy oye para 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 ahora se dijo aquí esto no es para que lo tomes personal yo te estoy diciendo que Arnel es un tipo que viaja un gallero internacional ahora mismo estoy jugando poco volumen de animales por mis metas personales en la vida eso sobre todo lo primordial pero el que cruce la raya se va a encontrar con una pared abrazo a la raya el que quiera que cruce hay que medir fuerte así es que me gusta el picoteo es que yo soy un limber tírate vale estoy callado estoy jugando poco volumen pero estoy armado yo tengo lo mío ahí está ahí está ese era el pique que yo quería sacar de él es que la gente lo sabe el que no lo sabieras tú pero mira lo que te estás haciendo escúchame ahora digo yo yo soy tan gallero como tú el día que te lances un reto conmigo también vas partido eh ay diablo cuidado cuando se mira esto eh tranquilo papi estamos ahí si tú crees que yo me voy partido si zumbamos el reto eh ay diablo pero el rombol es tuyo pero si quieres hacemos algo no no en mi juego yo no he hecho gallo ah pero después de mi juego si tú quieres metemos mano ahora está yo puedo organizar ese juego ya está yo lo puedo organizar usted es mi pana yo me pregunto maestro dale dale eso es de amistad seguro eso es un supón eso es un supón no te hace enemigo de nadie seguro si en la verde yo llevo gallo y salen con cualquiera y amiga hay que sacarme las palabras y me dejan entre este medio eso es homie que él me conoce y sabe que si me si me prenden ya tú sabes lo que voy a hacer mira tú sabes algo de corazón picoteo lo hice con toda la intención yo lo sé ahí estamos ahí estamos papi toma beban que la vida es breve ángel es tremendo gallero yo doy fe de eso eh gordo iba a hacer una llamada a buscar la gallera el día que no puede ángel ángel lo conocen hasta hasta abajo de las piedras estaban a 12 mil revoluciones y bajaron a mil está pagando está pistoneando esta es la idea esta es la idea de eso mira pero vamos vamos a conocer porque ángel 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 se conoce hasta abajo pero gordo es un poquito más reservado ¿qué podemos decir del campeón de royal rumble porque hay que dárselo el hombre es el campeón de royal rumble y queremos saber un poco de quién es el campeón y se hizo campeón el hombre tuyo bueno bueno sí vamos a decirlo vamos a decirlo porque porque no se puede manospreciar este picoteo está hoy yo fui cuidador yo fui cuidador de los gallos que él si parte del equipo llega hasta el Luis no llega hasta el Luis esto se joda se rompe esto aquí hay que decirlo yo fui cuidador de los gallos que veni veni tú eres un pendejo cuando él lo tuvo su victoria yo fui cuidador de los gallos yo quiero destacar algo yo publiqué el campeonato y rápido se incluyó mira que era un tubatú y Gordo también entonces Gordo no reulló Gordo rápido mandó peso mandó fotos yo se las envía a Gordo claro claro así fue la revancha no eso fue el año pasado cuando Gordo se coronó esas palabras se escuchan fuertes así fue incluso Gordo le metió en la segunda pelea un monstruo de gallos dos mil me ofrecieron una bestia de gallos dos mil me ofrecieron ¿te acuerdas de ese gallo que te echó? el segundo echó animales buenos no 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 el segundo el segundo el 3-7 era el que sobresalía muchachos eran dos rubios Naguabo se estremeció con ese gallo y el de ellos era bueno y lo intentó pero el de Gordo era un capataz le metía 6x1 yo voy a traer la colación a alguien el único gallo que se ganó fue castado en casa por pay y era de casa los otros eran prestados no 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 el tercer gallo no joda homi no papi pero es que el rollo no fue conmigo él los cuidaba ok el que se cuidó el que ganó fue el tuyo homi homi estuvo de vacaciones y yo no sé vino virao no pero homi se te olvidó decir algo también hay que darle crédito a Barbosa que también te gano unas peleitas ese día Juan Barbosa pero no fueron gallos pero está bien pero ustedes aceptaron a charlas tú sabes eran gallos de Ángel Torres ¿verdad? del León del Sur esto se odió vamos a saltar la puñetaza venga acá pero esto aquí esto es una caja de sorpresas esto aquí no se sabe no pero es que es un evento que se da bueno por eso es que yo le voy a hacer a Ariel Mejía como la silla dura de bucha a Carlos Colón con el tenedor en la frente ya lo sé Ariel llega hasta la aquí ay Dios pero gordo y vamos a hablar un poquito para que la gente te conozca un poquito de tu trayectoria en este deporte del pico y las expuestas como como es que Borlo Castillo comienzan los gallos pues mira vengo de abajo vengo de herencia este me adoptó un tío que bregaba con gallos y fui aprendiendo mi tío era era guerrero ¿cómo se llamaba tu tío? Tato Tato Castillo con paz descanse este él era guerrero no se acomodaba a él le gustaba pelear con los fuertes y en casa siempre habían gallos fuertes porque si te gusta bregar contra el gallo fuerte tienen que estar fuertes y aprendí siempre que el gallo tenía que tener salud para pelear y eso vengo de abajo me mantuve siempre ¿a qué edad más o menos fueron tus inicios? 7, 8 años y ahí yo tenía una banca solo 7, 8 años ¿sabes? en la misma casa pero aparte de los de él yo tenía mis gallitos porque a él le gustaba que yo me independizara para aprendiera poquito a poco ¿sabes? me ayudaba ok ¿puedes decir que Gordo Castillo lleva más de 30 años de trayectoria? claro que sí claro que sí de por vida en esto ok, ok hoy día cuido más de ciento y pico de gallos y de la escuela de Rafita sí, por ahí por ahí es fácil Rafita que va a estar homenajeado ese día también seguí en las galleras por ahí jugando cuando crecí conocí a Rafita que los muchachos lo mencionaron ese fue el maestro ese fue uno de los maestros porque no solamente es ponerlos duros es saber con quién vamos bien y con quién vamos apretados y esa gente son unos célebros ¿me entiendes? cuando ellos echan una pelea es porque les gusta la pelea porque hay comodidad para el nuestro y por ahí pues la gente pega a ganar mucho más porque obviamente lo ponemos duro y vamos contra banquitas que uno cree que al principio pero llegó el punto que yo sentí que que no me la estaban dando porque casarlo para dar 100 a 70 sabe como que vamos contra un muerto no hay no hay crédito y aprendí que el bueno había que medir fuerza empecé a hacer tú a tú con personas que ya no están que para descansen también que eran duros los gallos peleas de 500 y yo no tenía ni 200 pesos encima yo iba a 100 en cada posta 40 la cosa es que le echaba gallos buenos para los retos me cogieron de jovencito en el primer tubatú tienen que ser pollito y yo llegué pollito y me echaron gallos viejos y me ganaron pero yo fui creciendo cuando volvimos a hacer la claro nos va aprendiendo con los cantazos adquiriendo a la malicia pues le casé las peleas no para llamar para la atención de la gente de que yo era el retador sino que las casé bien eso fue hace muchos años atrás sí, hace par de años atrás ¿te acuerdas con quién fuese tú a tú? sí, sí el difunto Ale Díaz que en paz descanse con Ale Díaz compraba gallos en sitios era tenía gallos tenía líneas buenas ¿qué gallera fue esa sede? bueno, yo crecí en los chalabos los chalabos chalabos y sabanas la sabana tú eres de esa zona ¿verdad? sí ¿qué pasa? que Arnel parece que me conoce desde antes me veía a tú y eso yo tengo que agradecerle mucho a Arnel pegó a hablarme a buscar la manera de que yo fuese mencionado en los retos grandes y él me lo dijo personal maricón este tú tienes el potencial te voy a llevar al otro nivel mi hijo o sea que podemos decir que Arnel Fuentes es el promotor el promotor el promotor el entertainment el scout o sea que Arnel tú eres el Don King el Don King pero no el de Mayagüez pues mira así así fue que yo sabía que ganamos y perdemos como todo pero cuando había un buen juego donde había que medir fuerza casi siempre yo salía airoso porque tengo el ojo clínico de escoger el que me gusta a pídate los 7 años coño si no aprendes yo conozco gente de por vida que llevan años y son bobos no 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 ahí es que se llama donde tú quieres evolucionar porque si tú te quedas haciendo el mismo siempre pues pero ahí es donde viene tu evolución al principio es difícil porque cuando uno le gusta castar jovencito tienen tus amigos ya lo tu gallito se quedó así si así no pico al principio me estaba malo porque tú sabes unos crías pero cuando uno aprende a ser crítico de uno mismo uno crece esa es la parte más importante uno crece y desde joven aprendí primero me estaba malo peleaba con las amistades pero una vez a coño fulano tenía razón yo veía que tenían el movimiento pero se agarraban más o sea gordo que te estaba malo que te dijeran y ese marrueco que echaste yo le doy consejo a la gente que están en la nueva hoy día por ahí que no escuchen las críticas de los gallos de los galleros que rodean que son jugadores porque el que le juega al tuyo cuando el tuyo se pierda aunque pelee bien dice que es un feliz porque no ganaron me entiende y que no escuchen las críticas de cuando los gallos pelean que después que aprendan a verlo que hizo el buen papel no escucha a la gente porque yo creo que eso es lo que va a llevar a uno a mejorar el crítico más grande eres tú mismo ajá claro claro que sí y así poquito a poco vamos perfeccionando soy bien soy bien creyente en el trabajo creo más en restarle habilidades restarle defectos y aumentar las habilidades a mis propias líneas no fui en Casetito Díaz no fui en Casetani como ha hecho la mayoría de la gente es más trabajoso se tarda más pero yo soy un ejemplo a seguir de mucho y aunque yo sé que muchos pues tal vez no lo reconocen pero tú me preguntas a mí y tú me vas a escuchar mi linaje y vas a decir porque no hay nadie lo creé yo con los años de sacrificio pero perdóname 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 ahí está homi ahí está homi ahí está homi de algún lado salieron estos gallos porque tus gallos tienen que haber salido de algún castador del viejito de la esquina de esto lo que él quiere decir es que él no fue a los castadores a los castadores famosos pero a lo mejor los viejitos de la esquina sí fueron donde Alberto Betancur donde Toño Machuca que son los castadores de antes oye gordo nos quedamos ahorita tuvimos unos fallos técnicos se calentó la cámara le pusimos un abanico ahora a ver si a ver si no tú es mamá pero nos quedamos hablando sobre tus líneas y sobre de dónde Gordo Castillo sacó sus líneas me estabas diciendo que tú no has ido a ningún castador reconocido a comprarle exacto no compró no compró pero de dónde tú comenzaste tú comenzaste de algún lado porque el difunto tío mío tenía sus gallitos y de vez en cuando me decía coge este gallito casta y de ahí tú seguiste y por ahí seguimos pero actualmente actualmente tú estás castando ¿no? sí sí de por vida más o menos ¿cuántos padres tienes? este tengo como 4 o 5 tienes 4 o 5 padres ¿cuál es el mejor padre que tienes? mira el más dinero vamos a hablar primero del más dinero que nos ha dejado este gallo me subió a mí a las redes este gallito yo empecé a vender animales desde él quilate este gallo debutó contra huilo marrero en un tubatú contra el difunto moña en salina y mató rápido ok antes de que antes de que digan los logros obtenidos con quilate ¿de dónde sale quilate? mira quilate ¿cuál es el padre? ¿cuál es la madre? este el que trabaja en el parking de Isla Verde este Noel este echó un gallo hace un año en la sabana claro hace muchos años y este gallo era chiquitito pero lo armó mambo le pueden preguntar le dieron en la cara ese gallo y ese gallo se comió al otro de un lado a otro y yo fui a un Denovel y le dije que cuánto valía el gallo y me lo regaló ¿se lo seguió? me lo regaló de buena fe y ese es el padre de quilate ese es el padre de quilate ¿y con qué gallina? si se puede saber usé una gallina camagüeya siempre me han gustado los camagüeyes quilate rubio quilate rubio usaste una gallina camagüeya ¿de quién? mía mía de por vida de gallo y gallina mía desde el principio o sea que probablemente ese gallo que todos se guiaron del hombre que trabajaba en el parking probablemente viene de alguna línea lo que pasa es que con los castillos por lo que por lo que me está hablando lo que hemos hablado no pregunta pedigree a él le interesó más el tren de pelea de quilate del papá por eso pero él no está pendiente de pedigree y como fue un obsequio pues tampoco entró en detalles pero probablemente ahí atrás hay algo tiene que haber porque Noel trabaja en el coliseo es que nadie nació con un gallo debajo del brazo exacto y para ese tiempo los cubanos Noel le cuidaba gallos a los cubanos acá debajo del coliseo de Isla Verde ok ese gallo tiene que tener algún buen pedido y tu tío era castador o era más bien gallero que le cuidaba a diferentes personas no cuidaba para él eran pocos gallos y las líneas del que tú recuerdas eran del bueno mira no recuerdo así porque él siempre tuvo sus propios animales y pues no era una persona de buscarle aquí y allá y son líneas viejísimas de gallos si yo te compro un animal ahora mismo te voy a comprar una gallina tú no me la vendes con un pedigrí con un certificado no te garantizo que vas a competir contra toda esa gente que te da el palabreo ese grande y vas a ganar lo vas a perder vas a ganar lo vas a perder pero vas a lucir bien o sea que Orlando Castillo no sabe mucho de numeritos no creo en nada de eso me gusta el que veo el que veo el que yo veo yo tengo amigos que es así voy a traerle el ejemplo es que la realidad el caso el mejor padrote tú lo compras peleando yo siempre voy a comentar voy a traerle el ejemplo el año pasado el hermano de bebé Calderón le casé un gallito en Joaquina este íbamos a robar con el mío y el mío no tiró sabe todo lo que busca uno lo vi en el contrario hay personas que dicen este no sabe lo que hizo yo sé ver cuando me echan el bueno y fui a un del muchacho fui a un del muchacho sé que no y que no y que no y a la larga se lo compré porque lo que me gusta lo compro claro y tú ibas a tu uno bueno y aquel se lo almorzó y aquel se lo almorzó o sea que fue un gallo que tú dijiste que trabajó de todo tu gusto y tú decías este gallo no se puede perder un fenómeno ¿cuánto le diste por el gallo? no vamos a hablar del precio pero sí sí se le compró un buen precio yo eché hace poco uno en Valenciano que todo el mundo me lo quería pagar allí lo que pasa es que a mí me gusta mucho y ha hecho dos peleas va por tercera vez a aprovechar darle la pauta a los muchachos que son amigos míos el 30 de marzo la jugada de Edison y Josian estoy diciéndolo de memoria muchachos no sé si es el 30 para mí es el 30 de marzo ahí estaremos son mis panas y a la de la pauta no se pueden perder esa jugada esa jugada va a ser una jugada buena van a haber muchos gallos de alto calibre y ese gallito le gustan los juegos emocionantes juegos duros y ese gallito que te estoy mencionando lo pensamos llevar allí para recibirse por tercera vez un saludo a Edison y a Josian y le y le en verdad queremos que tengan éxito en su jugada el 30 de marzo en el club gallístico de Valenciano volviendo a a Gordo Castillo entonces Gordo Castillo lo que hace es que ve el gallo pelear si me gusta lo compra si te gusta lo compra y olvídate el pedigrí claro y si quiere una hermana mira una hermana de ese padre y así más o menos vas haciendo los diferentes cruces que te han dado el resultado te por vida y más o menos lo que uno tiene ya de tantos años pero ya ya tienes una base de estabilidad sí sí aumentando las habilidades y poquito a poco los gallos se construyen tú tienes un gallito bien bueno que es sencillo tú tienes la gallina que es fuerte y te los da bastante bueno tú los metes y el gallo va poco a poco llegando es cuestión es lento el proceso es más lento que el que va y compra porque tú estás creando lo que tienes me entiendes van a comprar la pizza yo no quiero pizza yo comí ustedes van a comer pizza seguro que sí papi yo estoy bien cabronado tengo una gallina suelta que no aparece la cabrona esa ¿cómo se llama? pues traigo joya PR dos pizzas para la puta no aparece dos pizzas de bacon peperoni la que venga de pollo bacon una de bacon y una de pollo una de bacon y una de pollo tati yo voy a tirar lo de mi gallina ¿qué gallina? joya PR que está perdida joya PR ¿qué? joya PR está perdida ¿está perdida? necesito mi pedir necesito mi pedir lo voy a decir aquí entonces este Gorlo seguiste con las líneas de tu de tu tío de chamaquito fuiste añadiendole gallos que viste pelear y los compraste y de ahí sale la línea de Gorlo Castillo claro sale de ahí o sea Gorlo Castillo no fue a donde Dani Juan Gorlo Castillo no fue a donde Lasalle Gorlo Castillo no fue a donde ninguno de esos nombres grandes a comprar Abuelo Pepito nada de eso Gorlo Castillo construyó poco a poco poquito a poco y las veces que he ido al Coliseo el que sabe sabe que de 10 puedo ganar 7 en el torneo en el torneo competí en el torneo de febrero y perdí 2 y gané 1 y normalmente eso no suele pasar allí siempre gano más de lo que pierdo inclusive Quilate hablando de Quilate Quilate tenía un hermano eran 2 y peleaban juntos Quilate y Lático se llamaban en Salinas debutaron los 2 uno debutó Lático peleó contra Triple Corona y Quilate peleó contra Wilo Marrero ambos ganaron ese día luego los metí en unas postas de mil en el Coliseo ambos ganaron y en su debut pelearon con Banca Fuerte no tampoco y Quilate se pierde en su tercera contra el gallo famoso de Wilo Marrero el Mayweather el Mayweather que mató el Mayweather se perdió con 5 mil el gallo me lo jugaba Moña que en paz descanse también se perdió y yo vi las 3 peleas de ese gallo dos fueron con 10 mil y una con 5 que fue la mía dos con 10 mil el látigo el látigo el que perdió contra él pueden comparar las 3 peleas sin quitarle mérito a los otros competidores el tuyo fue el mejor yo creo que el mío le dio más en la cara que los otros y el gallo de ellos era un fenómeno fuerte heridor y Quilates ¿era un gallo fino o era un gallo dominó demasiado en la fortaleza no te puedo decir si era fino pero era más fuerte que el mío tenía mejor posición que podía ser que tenía que tenía que tener largo porque era muy fuerte era fino porque yo conozco al dueño mira Gordo Castillo y en cuanto a preparación algún consejo que tú le puedas dar a esa nueva generación que viene subiendo paciencia paciencia el peor enemigo del gallero es la prisa con paciencia y saliva un elefante se lo mete una hormiga escucha esto bien escúchame esto no, párate dame un brin ok escucha esto que estoy inspirado por las palabras que acaba de decir Gordo Castillo dilo usted gallero usted gallero que me está viendo amante del deporte del pico y las espuelas el peor enemigo del gallero es la prisa usted tiene que ser paciente si usted quiere ser exitoso en el deporte del pico y las espuelas un deporte complejo un deporte difícil y estas palabras salen inspiradas de lo que acaba de decir Gordo Castillo hay que tener paciencia y la paciencia traiciona en diferentes lugares tienes prisa de echar pelea y no estás de pelear te lo llevaste en la gallera no había uno parejo y por no llevártelo para atrás se lo echaste al que no salía con el tuyo sabiendo que ibas apretado palabras con lujo me entiendes y la paciencia tiene que estar en todos lados que tú estás bregando con los animales yo lo he hecho siempre bien coloradito así como ese vaso me gusta el gallo que esté curtido yo veo que me están roncando y el otro es hincho yo le tengo que dar una onza se la doy porque el gallo la salud lo colorado es muestra de salud mi gallito siempre va bien así calado por eso ahora hay ocasiones en que te encuentras unos hinchitos que son el diablo y eso es como todo siempre vas a ganar y vas a perder pero cuando el hinchito me gana yo estoy consciente de que no me ganó por fortaleza me ganó porque salió a ganar habilidoso oye y no te ha pasado gordo que cazas el gallo y cuando caen a los cajones de exhibición el otro gallo está como amotetado así feo te lo cuida diablo así se ve eso mira no te ha pasado que el contrincante cuando baja los cajones de exhibición está como que todo a plegujao y las plumas de las alas espeluzadas y cuando y cuando los meten a la valla son unos perros de pelea se transforma se transforma oye eso me pasó los otros días te creíste que te ibas a acostar con la vaca y terminaste con el toro tíralo tíralo gracias a dios gracias a dios salimos con la victoria pero aquel gallo parecía otro entre los cajones así es amotetado en la jaula de exhibición cuando le montan las espuelas también son otros muchachos normalmente cuando el gallo cumple edad el frío lo y tú lo ves en la jaula pero el pollito no el pollito siempre está despierto el frío no le afecta y tú ves un pollito así calado y siempre lo vas a ver lindo el gallo viejo tiende a se relaja y porque el frío como que la afecta cuando lo corta que lo metes allá por eso que hay muchos galleros que no les gusta amarrar gallos de segundo el plume tú que te estás destacando en este deporte del pico y las espuelas tú crees en esa cábula de pellizcar el fundillo al gallo cuando cuando baja tú crees en eso hay tantas cábulas dejar dejar la jaula abierta dejar la jaula abierta pellizcarle el culo cuando los almas tú dices cuando tú con los castillos le pellizca el fundillo a sus gallos mira yo no lo hago yo no lo hago pero si un pana lo hace si un pana lo hace pues no le no lo critico porque eso es como un estímulo para que el gallo despierte mira yo yo en ese aspecto siempre he ido como más allá buscando acuérdate que el sistema reproductor del gallo está en esa área y yo me comparo yo digo imagínate tú que te toque si tú fueras un boceador y te apretaran los huevos como tú como tú vas a cala a pelear por eso yo digo coño un pellizcón prácticamente los huevos el gallo como carajo el gallo va a caer a pelear se jodieron se jodieron ustedes conmigo con pimpollo el pimpollo esa es mi esa es mi mi filosofía no sé no critico el que lo haga el que le funcione las últimas veces yo le pedí unos clases de pellizcón en el coño de los huevos mío yo le digo que me lo están aguantando y terminé de armarlo ya y le digo a Pucu Pucu aguántalo y lo aprieto para allá y el gallo tiene que salir de las manos dale para allá a mi punto creo que es un estímulo para que le ayude yo no lo hago yo lo brinco papi 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 como nosotros nosotros tenemos el punto G el gallo el gallo mientras más tú lo tongonees para mí es mejor mientras más tú lo tongonees para mí es mejor claro a mí me tongone yo soy el mejor tú le puedes dar un poquito en la cara le me dejas el rabito yo por lo menos no le pegué el fundillo pero cuando los almo los pongo en la alfombrita después del mago y por lo menos le hago así por los hombrillos y cuando él hace así yo digo está ready vamos a ver pero ahora lo que me lloro es un poquito más suave bueno pero pues vuelvo y digo el que lo quiera el que lo haga eso es como que la mano eso es como el que le estría los dedos yo lo hago eso yo lo hago eso yo lo hago yo lo estiro eso es un manía luego que termino de armarlo siempre le estiramos el poseador en el vendaje le estiran los dedos yo siempre comparo el gallo con que es un atleta te vas dándole consejos a esa generación nueva que va subiendo de gallero aparte de la paciencia hay algo que sea clave que te ha llevado a tener el éxito que tienes hoy en día que si se enferma no pasen tanto trabajo en curarlo que si este hombre tiene unos punchlines pero mete unos punchlines que que si no le llena no le busque donde no hay sabes tienes que saber que el bueno siempre va a brillar y el que no es bueno no va a hacer trabajo sácalo para el lado podemos decir aquí que el éxito de Gordo Castillo es el ojo crítico que tiene y obviamente también la experiencia vivida y los años que lleva pero pues tiene mucha lógica todo yo tengo un maestro crecí cerca de él cuando eso el duro lo chalao era Orlando García una vez yo llevé un gallito y él me dijo nene está joven te voy a decir las palabras que me dijo el indio el tuerto el visco me dijo te voy a decir vio mi gallo y lo cogió en las manos y me dijo la representación del gallo siempre te va a distinguir a ti como gallero y y eso me supo como que me está diciendo porque yo no los ponía lindos en aquel chamaquito pero él me dijo está en tu momento y tengo que decirte no dicho por mí Arnel es testigo y muchos de los que tengo en las redes saben que hoy día todo el mundo repica lomos por ahí hoy día todo el mundo repica pero yo llevo más de 7 o 8 años que mis gallos donde quiera que yo iba la gente tenía que pararse a verlo a ver los lomos no habían gallos hace 5 años atrás no habían gallos que se pararan al lado de los míos lo puede decir mucha gente ahora todo el mundo aprendió y yo se la doy yo veo mucha gente él hizo un video y lo compartió para Facebook repitando enseñando a los demás ¿cómo lo hace? ¿seco o a pluma pluma? he practicado todo pero cuando uno tiene el alto uno lo hace como este y lo hago seco ¿seco lo hace? de por vida mi lomo siempre fue seco pero a pluma pluma seco y de golpe como dice Peter a pluma pluma si era chiquitita bien a molar ese es el truco ese es el truco eso es todo ese es el truco y de por vida te estoy diciendo que me he llegado tocando el tema de las tijeras los otros días mira con las tijeras que lo está haciendo una tijera de punta media gorda pero ese video no es tan viejo ese es reciente pero los otros días tuve la oportunidad de eh eh por lo hablaste básicamente tus consejos han sido paciencia no busques selectivo no busques selectivo ser tu principal crítico y no busques donde no hay el que no cae el que no llena el que no trabaja bien que esos son los requisitos principales que son los castillos yo me enfoco siempre perdón yo me enfoco siempre en que si el gallo me va a engañar sea por falta de calidad pero que el trabajo dando ofensivamente tiene que ser un trabajo bueno tiene que ser bueno si no es bueno ni siendo mío no lo juego y siendo de dueño no se lo cuido no este gallo no me llena llévatelo tráeme otro y ganan y pierden con todo y que uno los perfecciona o sea que esos gallos que supuestamente no dan botas tú no los juegas no no yo no creo en eso el que no tiene coraje para darle una chata yo no espero que le dé a otro que esté cuidado igual que él eso cada cada persona tiene su libro pero a mí el que no me llena el gallerín contra una chata insignificante yo no creo que tenga para darle a uno así debe de ser y las espuelas con las espuelas pasa cualquier cosa tal vez el gallo que tú crees que es débil páate así te mata el gallo eso no significa que era superior el que se perdió era más fuerte sigue siendo más fuerte es como por ejemplo lo que me dijiste ahorita que no te ha pasado que tú crees que este gallo es débil y de momento se transforma y demás sí pasa muchas veces pero mi gallo se perdió no significó que era más fuerte que era más débil el otro no se lo ganó por más fuerte sino porque tiró y las espuelas son las que me entiendes yo adelante yo veo muchas personas siempre que ah pero a veces cae en saltado que te creíste que era jamón me lo mató pero no significa que no fuese un jamón el gallo salió y dio con las espuelas pero la superioridad del mío se notaba desde lejos que todos van a ganar y van a perder pero el mío que se pierde contra uno más débil no se pierde por inferioridad se pierde porque salió a perderse pues todo a que él le metió las espuelas ese es mi pensar Igor Lo Castillo ¿con cuánta frecuencia juega en Isla Verde? pues mira no soy de todos los días metido ahí pero voy de cada rato en las postas de mil hoy no fui ni mañana tampoco voy pero siempre sacaba dos o tres gallitos por lo menos una o dos veces al mes sí este una o dos veces y hasta tres y hasta tres este pero siempre en los juegos buenos tú te dices presente siempre estás por ahí ¿quién ganó el torneo de Isla Verde? ayer fue ¿verdad? Rafito Rivera Rafito Rivera llegó primero sí negro y segundo no sabes segundo ahora mismo no recuerdo pero voy a buscar el dato que lo tengo aquí ok lo que Arnold busca ese dato este Gordo alguna estamos finalizando ya algunas palabras que tengas que que dirigirle hacia la cámara a tu contrincante y retador en este próximo Royal Rumble edición número 5 esta es tu oportunidad de dirigirle unas palabras a tu flamante retador como lo llamó Ángel Fuente bueno Luis pues no hay mucho que decir sabemos todo que tú te preparas igual que yo que eres trabajador pero solamente te voy a pedir una cosa no llegaste aquí espero que llegues en el día 21 para la talanquera lo lleva Ángel que tú esperas de este Royal Rumble esta edición bueno yo espero como siempre respeto en la valla buenos competidores caballeros del deporte espero su asistencia y el apoyo espero que los homenajeados se disfruten el detalle que les tengo no van a pagar taquilla como siempre los homenajeados eso es algo que sale de mí tienen su rinsay asegurado sancocho patita este año no este año lo que hay es arroz con gandules y perniles es buena para mis invitados oye hasta lo que dure mi gente tú sabes que a veces se zafa la gente que va un montón yo soy el que ayuda a bajar los calderos soy el primero que como voy a aprovechar y me voy a montar la guagua porque esto no puede ser oye no puede ser todo para el lado de allá el picoteo tiene su rinsay o que es lo que hay lo tiene también ahí está mira tu rinsay son un trato es tu rinsay hablando de las líneas y toda esa pendeja más no estoy bien cabronado ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? api porque tengo un ¡eh! mala mía mala mía mala mía mala mía api épico chaco hombre ¿qué pasa? pero escúchame estoy enfocado con la línea mía brother porque no me aparece una gallinita papi ¿cuál gallinita es eso? ¿qué gallina es eso? papi claro pero ¿y qué gallina tú adquiriste? ¿de qué línea? joya PR papi no me aparece ese cabrón este cabrón quiero tener gallito este este es como Willy el macaracachimba que gasta por internet ¡eh! ¡eh! ¡diablo! oye moreno pero ¿y qué pasó? ¡eh! ¡diablo! ¡Willy! 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 por la línea 2 ¡Willy! ¿qué te dijo? ¿qué te dijo Willy? un saludo a Willy que Willy me tiró a mí ¡Willy! las carolinas te mandan saludos en Caguas agárralo un saludo a Willy y gracias por por haber venido a al picoteo chat este esto es para meterle pique a esta pendeja pues así eh hay algo más que quieras añadir Arnel Fuentes Gordo Castillo estamos bien estamos para despedirnos ya Gordo ¿tú crees que salgamos pronto en los rankings? yo estoy yo estoy yo estoy mira yo te voy a decir más ¿está los rankings? Jesús Monte es mi nombre Jesús Monte esta vez me pusieron como ochentita lo que te quiero decir es ochenta y qué? ochenta y tres si yo no lo si yo no lo busco para que él esté en esto así como no hubiese estado no hubiese estado pero ya la gente está reconociendo lo que él pero yo no es que yo sea el promotor de él pero así como lo hago con él mira este movimiento la nueva mira Bebo Príncipe Jesús Soto y yo lo creamos para identificar talentos que juegan en galleras de monte bajo mundo como dicen tú eres un promotor bueno promotor promueve el talento promueve el talento exacto yo más bien un scout como los scouts de grandes liga porque el scout va y escoge y él lo deja ahí no 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 tú escoge y lo mueve y lo pones eso lo pones en el ojo público pero el primer movimiento es el que vale cogerlo él hace su trabajo tú no estás haciendo el trabajo de él pero tú te encargas de que él resarte al ojo público acto mira este promotor tenemos ahí tras bastidores tras las cámaras a otro prospecto que lo voy a llevar a otro nivel vamos ya mismo y a Maury y a Maury pasa por aquí ese muchacho va ascendiendo va ascendiendo ese micrófono va ascendiendo en el deporte también así como lo hice con Gordo Castillo lo voy a hacer contigo toma hay unas palabritas ahí acuérdate para que te vayas conociendo que ya está darle un par de preguntitas al nele ahí mire ¿cuál es tu nombre? que sí Amaury que Amaury Amaury y te y cuando inscribe los gallos cuando estoy en los gallos así es Kid Bunny Kid Bunny Kid Bunny conocido como Kid Bunny ok y más o menos más o menos cuando comenzaste los gallos claro los gallos yo empecé cuando tenía 7 años con Kiri con Kiri después como a los 12 años pues me enfocé a los gallos para que le llegue y ahora estás compitiendo ya por ahí los jueguitos yo me meto al fuego con el que sea tremendo armador y a diálogo con el que sea papi no crees el nombre ni placa ni nada cuando yo tengo el bueno aquí debajo de las manos quiero traerle esto le ganamos a Dani con uno de él este año porque pasó a Dani Juan el coliseo le mataron y la verde tiene potencial tiene potencial no es por no es por hablar ¿qué está contigo? somos un grupo ok un grupo pero ¿qué te puedo decir? cuando él debuta con su gallito Kid Bunny en el coliseo Domi Pito los muchachos en el vacilón decían ¿qué clase de bull le han metido a Kid? va con el papá Dani Juan y le matamos el gallito ese día otro muchacho que tiene potencial me siento armarlo yo mismo el auto vacún tremendo armador y salieron los gallos y prácticamente los gallos casi se van a ocho al mío va a pelear a apretar y pica pica y pica pica ¿sabes? y salimos con la victoria al bajo al Tommy Dame ¿era tu debut en Isla Verde? con el nombre con el mío mío castado por mí o sea que abrió con broche de oro sí y a la banca dura al papá de los pollitos me inauguraron me inauguraba ahí bueno pues esperamos esperamos mucho de ti brother sigue con las ansias que estás trabajando y te deseamos la mayor de los éxitos tiene unos mentores ahí cabrones tiene promotor de respeto y a diablo también soy armador ajá es lo que pasa es que ya mismo arnel fuente tú sabes que está la aplicación esa de azón ya mismo arnel fuente va a abrir una aplicación de gallo también ya mismo ya mismo estén pendientes por ahí por las redes que vamos a subir el anuncio en el primer ranking yo salí pero vas a seguir hablando del ranking sí sí creo aunque parezco soy humilde pero eso pero ese ranking es motrenco mira hay muchos buenos que no lo dejen como el pana en cuatro mira el ranking creo que hay muchos buenos y muchos porque no conozco tampoco te voy a decir que son malos pero porque no los conozco pero hay muchos buenos a lo que venía después de ese ranking hubo controversia siempre hay controversia el hombre el hombre hizo un ranking de arnel de 10 de 10 o sea que tú tienes tu propio ranking oye hizo el ranking de la nueva hizo una lista de 10 y el ranking de la valla el que yo respeto yo lo respeto pero yo también tengo mi ranking oh porque es que yo soy nuevo y yo estoy cayendo ahora en ti ya las cosas están encajando dale dale es un promotor o sea que son dos promotores ahí a pica pica o sea que yo puedo hacer un face off de Wiggin contra contra Arnel duro 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 Arnel no te dejes papi ponte fuerte pero el de él era de 10 tío había bulla había como que controversia y él dijo estos son los 10 míos yo soy humilde pero tú sabes yo viéndome entre esa gente en el ranking de 10 yo estaba tan bien esa gente pues acuérdate en serio que tengo ese potencial lo que Wiggin ve es lo que él ve pero yo estoy metido en la gallera también y es lo que yo veo pero tú quieres decir que el hombre está vía internet habla claro esto está interesante o sea toca de oído tú me quieres decir que tú estás más metido en la gallera que Wiggin no ahora mismo él vino de Estados Unidos y está metido full en la gallera ok pero cuando él no está aquí él es el que me pregunta a mí por whatsapp eso es lo que pasa y lo ayudo yo le digo de vez en cuando sabe lo que hay pero hay que estar para ver hay que estar pero entonces quiere decir que en el ranking de Wiggin tú eres parte también no 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 yo no soy parte del ranking yo lo ayudo tú eres el que colaborador porque somos varios pero lo que te quiero decir es que hay que estar en todos lados no en un solo sitio hay que guayarse en la brea papi ahora mismo yo voy a a Morovi a todos lados yo voy a todos lados tú sabes y entonces yo he visto es más Mikey Gallos de Oro está haciendo un juego los últimos viernes de cada mes en la gallera la candelaria de Arecibo papi allí hay unos unos chamacos talentosos que echan el gallo con 100 dólares esto es un anuncio no pagado no no yo soy yo ayudo a todo el mundo él lo sabe y hay unos chamacos allí hay unos chamacos chamacos allí que te echan un gallo con 100 dólares y yo digo diablo si estos chamacos estuvieran en la metro en el área mía son jibaritos son jibaritos oye brother cualquier cualquier rico de mi área ve esos chamacos echando esos gallos con 100 y le dice tráelo para el coliseo que yo te lo juego a mitad eso pasa mucho eso es lo que está pasando aquí eso pasa mucho mucha gente no tiene el poder adquisitivo juegan los gallos a cheque a cheque ahora que tocas ese tema eso es un tema que que tocamos tú no has visto el episodio pero lo vas a ver en estos días que acaba de subir hoy el episodio que grabamos con William y hablamos sobre eso hablamos sobre los méritos y sobre que si el que arma tiene su mérito el que casta tiene su mérito el que juega el dinero tiene su mérito pero la discusión o el debate amistoso que teníamos con William era que yo le dije a William William y el que corre todas las bases ese es el que tiene que estar en el verdadero ranking seguro que si porque muchos del ranking son por nombre el nombre porque le cuidan gallos ellos no saben ni armar un gallo hay algo que yo quiero y yo lo respeto porque hay que tener el poder para jugar gallos pero papi si yo ahora mismo si a mí me da la gana de hacer un ranking de la gente que corre todas las bases uno de ellos es Oscar Calderón Oscar está dile el año que está teniendo Oscar para mí es el más duro de todos los que y corre todas las bases Oscar está duro cuida a sus gallos los juega él los arma él esa era parte del debate que tuvimos con William y él me decía que no y yo le decía chico pero está bien tú cada uno tiene su mérito el armador el gallero el que pone la posta el que los cría tiene su mérito pero hay gente que corre todas las bases y que se joden ahí entonces no es que estemos él me decía no pero no me puedes penalizar porque yo viví la afuera no es penalizar estamos hablando de mérito y tú no me puedes rankear a un jugador que es el que tiene los recursos y que tiene el dinero de igual manera no me lo puedes jugar de igual manera con una persona que casta que cría que se lesiona que se jode que va y exhibe y que se mete la mano al bolsillo y saca a los chavos ralito vende animales y con eso mismo juega a sus gallos se inscribe en torneos está en todos los torneos y es consistente en el del milenio ganó tres y perdió dos sabe que eso siempre está por encima de los promedios entonces hay algo y hay que admirarlo porque hay algo que cabe destacar en este podcast porque estamos en el tema y es el siguiente dato familia hay una diferencia entre lo que es un jugador de gallos y lo que es un gallero un gallero lo mismo es ok escuchen bien está el que juega gallo pero hay gente que va a la gallera juegan gallos y apenas han cojo un gallo en la mano y salen mejor que el que casta cría cuida porque ellos no tienen que hacer ninguna inversión simplemente van juegan el dinero y se lo ganaron sin invertir nada claro es lo que yo estaba hablando ahora mismo si yo tuviera si yo tengo los recursos o tú tienes los recursos y tienes las palas las conexiones tú vas y compras los animales le das 15 20 animales toma amárralo y cuánto me vas a cobrar y tú llegas a Isla Verde a jugar los gallos te rankeaste y supuestamente estás en el ranking pero tú no eres un gallero tú eres un jugador ajá tú eres un jugador hay una diferencia dos cosas diferentes hay una diferencia entre un jugador y un gallero y tú sabes quién es otro y tú trataste de decirlo está el gallero que cuida está el gallero que cuida de profesión que es el que yo llamo de profesión y está el gallero que corre todas las bases ¿sabes quién es uno de los más duros ahí también? Capulina Capulina es un tipo que casta cría cuida alma y lo juega a él y ese hombre dile cómo es Capulina en los torneos y todo en los juegos duros hoy día para mí los más duros que están peleando ahora mismo en el colegio entonces cuando tú a la hora en mi opinión personal no lo vi en el ranking él está en el ranking no me fijé pero para mí debe estar top ten en mi opinión personal en mi opinión personal yo soy un pendejo en los gallos pero es mi opinión y esas son mis cámaras y yo quiero decirlo cúrate mi opinión personal tú deberías cuando vas a hacer un ranking tener en cuenta todas esas variables evaluar todas esas variables hay que tenerlas en cuenta porque es lo que yo te digo yo soy una persona pudiente por poner tu ejemplo yo soy un pelado yo soy una persona pudiente y yo meto los chavos y yo tengo un promedio cabrón en Isla Verde y estoy número uno pero yo estoy yo estoy seleccionando yo estoy castando yo estoy criando yo estoy preparando yo estoy de verdad haciendo un gallero en Isla Verde hay mucha gente esto va a sonar duro para la cara no para la cara no se pueden molestar se pueden molestar a mí no me importa porque esto es algo real y yo estoy metido en Isla Verde y observo y sé quién es quién voy a ti hay mucha gente allí que ahora mismo gana torneo y compiten en postas de mil pero es con gallos prestados y solamente el dinero y el nombre de ellos es el que suena pero mencionen a quién le prestó los gallos y quién los gastó mencionen tan solo en Isla Verde en todos los coliseos vamos a ser caballeros vamos a promover al que gastó el gallo el que lo cuidó porque si tú lo juegas también lo jugaste porque sin dinero no se juega pero tampoco sin gallo no puedes jugar tu dinero igual y tú siempre palabras con luz tú siempre enfatiza eso mano oye brother oye y cabe aclarar cabe hacer la aclaración siempre lo hacen aquí no estamos aquí no estamos menospreciando seguro que no porque el que tiene el valor de poner la torta tiene su mérito seguro que sí cualquier pendejo nos atreve a poner los chavos de por medio pues Luis te dijo sin dinero no hay gallo y sin gallo no hay dinero exacto no estamos menospreciando pero al César lo del César vamos a ser realistas y a la hora de rankear personas vamos a rankear las personas teniendo en cuenta todas esas variantes todas esas variables si se puede llamar así verdad si la persona corre todas las bases si lo que hace es poner los chavos nada más todas esas variables hay que ponerlas a la hora de tú rankear o tú clasificar una persona por encima de la otra porque mira el ejemplo o sea que tienen que haber ciertos requisitos para esa persona estar establecida en el ranking bueno esa es la opinión de nosotros exacto y el ranking de se respeta se respeta o sea Ariel tú no deberías estar en el ranking porque tú eres castador tú no eres cuidador y entre agárralo oye Ariel Ariel no te deje te lanzaron un reto ¿cuándo es la fecha? 21 de abril domingo 21 tiene tiempo para contestar todavía Omi Ramos te lanzó un reto no te dejes que voy a ti ¿cómo es eso? ¿bajas a él o bajas a mí? Ariel te lo deja a él se asusta ahora la verdad hay que ser justo y hay que poner una balanza a todas las variables que hay y eso es uno de los ejemplos hay otros ejemplos que vamos los dos a la misma gallera vamos los dos a la misma gallera y tú echas los gallos todo el tiempo de 500 y de 1000 y yo los echo de 200 pero tú los echas de 500 y de 1000 entre 4 a lo mejor tú vas 100 o 200 pesos en la aposta pero los 200 míos los voy yo completo entonces todas esas variables hay que tenerlas en cuenta hay otra cosa que quisiera sacar la colación yo veo personas como que juzgan al que juega poco exacto cuando tú compites en esto de gallo la clave es que te voy a echar un gallo bueno yo no tengo que jugarle 2000 pesos porque tú quieres jugarle 2000 pesos no lo digo por mí porque Annel sabe que yo me lo jugo a usted toda la vida a mí nadie me calla la boca pero veo muchas personas humildes que te echan un gallito bueno te matan el gallo y luego tú vienes mordido ah pero no jugaste nada no jugaste chavo mere bobo al contrario agradecele porque si te juega te lo hubiera quitado pero la gente mal perdedora supieras que a mí me pasó a mí algo así diría yo en mis comienzos eso fue en valenciano no voy a mencionar el nombre pero me tope aquí todos hemos mencionado un nombre tú tienes que mencionar el nombre me tope dos veces con un tipo que es jugador de gallo fuerte y tenía animales pero porque no puedes mencionar porque no puedes mencionar Annel agítalo Annel dale tienes que mencionar no hombre tú sabes yo sé que si eso puede traer puede traer cola ok entonces nada yo le gané yo le gané en dos ocasiones y fui a darle la mano y hasta le costó darme la mano y le dijo al gallo no vuelvas a echarle más nada si eso no juega con peso y yo le dije esas mismas palabras le dije bueno gracias a Dios que no económicamente no te puedes jugar un peso porque si no te los hubiera quitado ese hombre estuvo a la muerte yo quiero decirle algo a los que están comenzando a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar con esto y voy a mirar fijamente a la cámara y me quité la gorra y a diablo así que me gusta puñeta está sudando mira grábense esto y no es por nada malo no tengo nada en contra de los que juegan mucho dinero por fuera pero el deporte de los gallos el dinero que vale es el que va en el sobre si tú no le puedes jugar por fuera no te frustres juega lo que hay en el sobre juega 200 pesitos juega 300 disfrútate el deporte en esto nadie se va a hacer rico esto es para uno mejorar y uno competir con uno mismo cada año y mejorar así es que no te frustres no quieras llegar a niveles que tú no puedes tan rápido sigue trabajando poco a poco en escalones como yo estoy haciendo ahora antes yo jugaba mucho gallo ahora por unas metas personales estoy jugando poco pero eso no quiere decir que yo esté que yo no esté activo y que yo no esté armadito de gallo ¿sabes? sigue trabajando en lo tuyo confía en ti y juega tus gallitos mira con lo que tú puedas pero mantente activo ese es mi mejor consejo un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso sin más nada que añadir esto fue todo por hoy nos vemos en la próxima no se vaya del canal sin darle like al contenido recuerden como siempre le decimos si le gustó le da like si no le gustó le da dos veces al leito para abajo para que no se quede marcado y no olvide suscribirse a nuestro canal para que nos apoye y podamos seguir llevándole más contenido de calidad nos vemos en abril en el Royal Rumble edición 5 21 de abril 21 de abril Royal Rumble edición 5 Gorlo Castillo tremenda persona muy humilde nos vemos allá encuentro de de gallero elite Gorlo Castillo Luis Rodríguez Luis Rodríguez le dio moquillo hoy pero espero tenerte pronto por aquí tú sabes que tú tienes estas cámaras abiertas para ti espero tenerte por aquí para la respuesta Gorlo Castillo que te tiene perdiendo con castigo la próxima que Dios los bendiga y que viva el deporte del título de la escuela de la paz Gorillo superame que el día yo olvidé que no me dan feliz sin ti deberías de hacerlo tú también esa historia hace borrón 10 Duke 2 2 2 3 3 4 1 ¡Suscríbete al canal!